Driamba se vistió de gala con la elección de la reina de las fiestas patronales 2024, fiestas que se celebran cada mes de enero en honor a San Sebastián y destacan a nivel nacional por su colorido tradición y cultura. El parque Rubén Darío lució completamente concurrido por las barras de las 11 candidatas que dieron lo mejor de sí en el certamen. Estamos en una noche de gala en la elección de la reina de las fiestas patronales en saludo al patrono San Sebastián. Hoy iniciamos esta gran actividad, esta gala. Estamos muy contentos con la participación de la familia porque hoy en este parque Rubén Darío, el parque Central que está derrotado, pienso que hay más de 5.000 personas participando en esta gala. Ven la multitud de gente, de familias de Driamba que se prestaron, se vinieron, se desbordaron a estas fiestas tradicionales de nuestra bella ciudad de Driamba y esperemos que gane las mejores. Las jovencitas que están participando en este certamen son niñas además de bellas, talentosas y están muy conscientes de la realidad de la mujer nicaragüense. Hemos podido apreciar su presentación, hemos podido apreciar sus respuestas y están muy aterrizadas hacia nuestra realidad. La nueva reina de las fiestas patronales de Driamba es la jovencita Natalia López, digna representante de la belleza e intelecto de la mujer de la cuna del huehuense. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.